En estos momentos, los agentes ahora están siendo sacados de la audiencia para ser trasladados. Los familiares les muestran el apoyo. En este momento, viene el segundo agente. En estos momentos, el camión, con los agentes involucrados, ya se está retirando, así mismo van escoltados por al menos 6 patrullas más. En este momento, el camión, con los agentes involucrados,